El IBEX 35 salva los 9.800 puntos en esta jornada de martes, sube un 0,39%, se sitúa en los 9.803 en concreto en una sesión en la que el FMI ha elevado las previsiones de crecimiento para nuestro país hasta el 2,8% para este año, para 2018 y hasta el 2,2% para el siguiente, para 2019, situándolo a la cabeza de las grandes economías de la zona euro que también ven mejorar sus perspectivas. Dentro del IBEX 35, entre las alcistas, Mediaset sube un 2,79%, seguido de Melia, que gana un 2,72% y Grupo Día, que sube un 2,35%, las empresas del IBEX 35 que más pierden al cierre han sido Celnex, que baja un 2,11%, Acciona pierde un 2,03% y Sabadell se deja un 1,41%. En el mercado de materias primas, el barril de crudo brende referencia en Europa se sitúa en el entorno de los 71 dólares por barril al cierre del mercado español. La prima de riesgo española lo hace igualmente en el entorno de los 71 puntos básicos, el euro sube al cierre, se cambia a un dólar 23 centavos.